Ante los anuncios recientes de la OMS sobre la preocupación mundial por monkeypox, como el anuncio que hizo el día de hoy, cuando este organismo internacional ha declarado el monkeypox como una emergencia de salud pública internacional y ha recomendado a todos los países reforzar la prevención en grupos de riesgo y profesionales de la salud, desde el Instituto Nacional de Salud entonces se han emitido recomendaciones muy puntuales y especiales a todas las EPS, IPS y población en general, especialmente profesionales, trabajadores de la salud y poblaciones con mayor riesgo. Si bien es cierto, las características de Colombia difieren de la situación que se presenta en los países africanos, Colombia está muy preparada y está tomando todas las medidas posibles para reforzar la vigilancia epidemiológica y por laboratorio, además de la sensibilización de los profesionales de la salud, especialmente de los laboratorios clínicos y de las EPS, en la captación temprana de los casos y en especial la diferenciación de las enfermedades que puedan causar algún tipo de brote. Estas indicaciones se han hecho a las EPS, a las clínicas y hospitales, a los laboratorios clínicos y a la población con mayor riesgo para contraer esta enfermedad. Es importante tener en cuenta las siguientes medidas e indicaciones para estas poblaciones. Los trabajadores de la salud que puedan tener contacto con casos probables o confirmados en viajeros o manipular muestras clínicas pueden y deben reforzar y mantener las medidas de prevención rutinarias para la prevención de infecciones. En el caso de los profesionales de la salud, un médico puede sospechar de un caso por criterio clínico y epidemiológico y así poder clasificarlo para profundizar sobre el antecedente reciente de viajes, especialmente de países africanos, con brotes activos para este evento o países que recientemente hayan confirmado casos para este evento y haber tenido de pronto algún contacto con algún animal vivo o muerto que sea considerado reservorio de este virus. Debemos reforzar el monitoreo y la vigilancia de enfermedades que produzcan brotes, salpullidos o erupciones en la piel. En las poblaciones de mayor riesgo se recomienda el uso permanente de preservativos durante la actividad sexual, ya sea oral, anal y vaginal. Debe existir una comunicación permanente y prevención con las comunidades de mayor riesgo que afectan especialmente a los hombres que tienen relaciones con hombres, en especial aquellos por cambio de pareja reciente y, en fin, todas las parejas que recientemente han tenido viajes al continente africano o europeo con casos confirmados. Estas son las indicaciones técnicas del Instituto Nacional de Salud. Colombia tiene alins.